He aquí que llega la plenitud de todos los tiempos, cuando Dios envió a su propio Hijo a la Tierra para salvarnos a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio, y con mucho gozo y alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, martes 24 de diciembre. Además recuerda, hoy es una gran fiesta, porque estamos esperando al Niñito Jesús para que venga a salvarnos, para que nos rescate, para que nos levante, para que nos haga sus hijos. Así es que llénate de gozo e inmensa alegría, y como cada martes ofrezco mi Santa Misa por todas las personas que ya están con Dios. Así es que, escríbeme el nombre de todas aquellas personas que se te han adelantado para tenerlas presentes en la Santa Misa. Y bueno, ahora sí, vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro de Samuel. Tan pronto como el rey David se instaló en su palacio, y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban, el rey dijo al profeta Natán, ¿te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro, mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió, anda, y haz todo lo que te dicte el corazón, porque el Señor está contigo. Aquella misma noche, habló el Señor a Natán, y le dijo, ve y dile a mi siervo David, que el Señor le manda a decir lo siguiente, ¿piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas, para que fueras el jefe de mi pueblo, Israel. Yo estaré contigo en todo lo que emprendas, acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra. Le asignaré un lugar a mi pueblo, Israel. Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra. Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más, como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo, Israel. Y a ti, David, te haré descansar de todos tus enemigos. Además, yo el Señor te hago saber que te daré una dinastía, y cuando tus días se hayan cumplido, y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré mi reino. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí, y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial, número 88, vamos a responder todos juntos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Un juramento, y sea David, mi servidor, una alianza, pacté con mi elegido, consolidaré su dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Él me podrá decir, Él me podrá decir, tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, ni violaré el juramento que le hice. Todos, proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. ¡Aleluya, aleluya! Sol refulgente de justicia, y esplendor de la luz eterna, ven a iluminar a los que yacen en tiniebla, y en las sombras de muerte. ¡Aleluya, aleluya! Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, Zacarías, padre de Juan, lleno del Espíritu Santo, profetizó diciendo, Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir, en favor nuestro, un poderoso Salvador, en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado, desde antiguo, por boca de sus santos profetas, que nos salvaría, de nuestros enemigos, y de la mano, de todos los que nos aborrecen, para mostrar, su misericordia, a nuestros padres, y acordarse, de su santa alianza. El Señor juró, a nuestro padre Abraham, concedernos, que libres, ya de nuestros enemigos, los sirvamos sin temor, en santidad y justicia, delante de él, todos los días de nuestra vida, y a ti niño, te llamarán, profeta del Altísimo, porque irás, delante del Señor, a preparar sus caminos, y a anunciar a su pueblo, la salvación, mediante el perdón, de los pecados, por la entrañable misericordia, de nuestro Dios, nos visitará, nos visitará, el sol que nace de lo alto, para iluminar, a los que viven en tinieblas, y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos, por el camino de la paz, palabra, del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, hermano y hermana, y ahora sí, vamos a comenzar, con la reflexión, del día de hoy, y quiero fijarme, en este día, solamente, en el Evangelio, porque estamos escuchando, el cántico, de Zacarías, un canto precioso, así es que vamos a comenzar, Zacarías, comienza diciendo, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado, y redimido a su pueblo, y ha hecho surgir, un poderoso salvador, querido hermano y hermana, tenemos que unirnos, a este canto, el día de hoy, por la noche, vamos a recordar, que nuestro Señor, ha decidido, nacer, en un cuerpo, como el nuestro, para salvarnos, para darnos vida, y Él, es nuestro salvador, que bonito sería, que todos los hombres, y mujeres del mundo entero, pusieran sus esperanzas, en Cristo Jesús, cuantos de nosotros, confiamos más, en otras personas, o en nuestro dinero, en nuestra fama, en lo que tenemos, pero no confiamos, en Jesucristo, el verdadero salvador, y fíjate, hay mucha gente, que me dice, padre, y de qué nos va a salvar Jesús, pues bueno, el cántico de Zacarías, nos lo dice, bien clarito, Él nos salvará, de nuestros enemigos, y de la mano, de todos aquellos, que nos aborrecen, querido hermano y hermana, tú lo sabes, todos tenemos enemigos, todos tenemos, personas, que quieren vernos sufrir, tenemos personas, que inventan chismes, de nosotros, que se burlan, de nosotros, y que dicen, quién sabe cuántas cosas, sobre nosotros, por eso, es que el Señor, quiere venir, a salvarnos, de todos ellos, acuérdate, Dios es más grande, que el enemigo, más terrible, por eso, acércate al Señor, claro que sí, y además, acuérdate, que el pecado, es nuestro enemigo, date cuenta, a aquellas personas, que no cuidan su alma, cuántos problemas, tienen, hacen sufrir, a sus familias, sufren ellos mismos, caen, en vicios terribles, y se la pasan sufriendo, por eso, el día de hoy, vamos a pedirle, a Jesús, que nos salve, de nuestros enemigos, incluidos, esos pecados, que tanto daño, nos hacen, y que durante mucho tiempo, no hemos podido, sacar de nuestra vida, pero bueno, vamos más adelante, Zacarías dice, que libres ya, de nuestros enemigos, lo vamos a servir, sin temor, en santidad, y en justicia, todos los días, de nuestra vida, querido hermano, y hermana, cuánto me gustaría, que todos encontráramos, gozo, y dicha, en alabar al Señor, no hay mejor persona, ni mejor lugar, que estar con Cristo, y en su iglesia, yo estoy convencido, que a muchos de nosotros, el Señor, nos ha hecho favores, nos ha ayudado, y nos ha cumplido, grandes milagros, pues bien, querido hermano, y hermana, ya que el Señor, te ha salvado, en más de alguna ocasión, lo mínimo, que tú y yo, tenemos que hacer, es alabarlo, es glorificarlo, es estar, cerca de Él, yendo a la Santa Misa, confesándonos, comulgando, y haciendo, algo por los demás, así es que ya sabes, si el Señor, te salvó, ahora, es tiempo, de que le des gracias, pero no un ratito, sino como dice Zacarías, para toda la vida, y enseguida, en este cántico tan bonito, se dice, irás delante del Señor, a preparar sus caminos, y a anunciar a su pueblo, la salvación, mediante, el perdón de los pecados, querido Feligrés Digital, recuerda, que la única manera, de salvar nuestra vida, es mediante el perdón, por eso, el día de hoy, te invito, a que perdones, a todas esas personas, que te han lastimado, que te han, hecho daño, basta de rencores, perdona, 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 qué triste es, que tengamos años, sin perdonar, incluso, a esa persona, que vive junto a nosotros, por eso, aprovecha esta bella Navidad, y en el nombre, del Niñito Jesús, perdona, a esa persona, que te lastimó, perdónale, aunque no te haya dicho, discúlpame, o perdóname, acuérdate, el Señor, nos ha perdonado, gratuitamente, por lo tanto, tú y yo, tenemos que perdonar, de la misma manera, gratuitamente, ánimo, aprovecha, esta Navidad, y limpia, tu corazón, y ahora, querido hermano, y hermana, permíteme, darte la bendición, que el Señor, esté contigo, la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda, y permanezca, siempre contigo, con tu familia, y en el mundo entero, yo soy el Padre Sergio, y esta, es mi parroquia digital, que el Señor, te bendizca, y en esta noche, tan bonita, te mando, un gran abrazo, cuánto me gustaría, estar contigo, en la cena de Navidad, para que recemos juntos, al Niñito Jesús, por tu familia, pero lamentablemente, estoy lejos, y no puedo acompañarte, pero te mando, un gran abrazo, lleno de cariño, de alegría, y sobre todo, de mucha esperanza, y te pido de favor, que en esta cena, tan bonita, que vas a tener, el día de hoy, para celebrar, el nacimiento de Jesús, le recuerdes, a toda tu familia, de parte mía, del Padre Sergio, diles a todos, que no se olviden, que la vida, de la mano, del Niñito Jesús, es fantástica, hey, ¿cómo estás? yo estoy muy contento, y feliz, porque Dios me ama, y porque tú, has llegado al final, de esta reflexión, gracias por haberme acompañado, y te tengo, una gran sorpresa, estoy preparando, más oraciones, y reflexiones, para que te acerques, al Rey de Reyes, si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja, que está aquí debajo, y vas a recibir, todas las notificaciones, ánimo, te sigo esperando, ya te suscribiste, te voy a dar, otro momentito más, si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien, para que te ayude, ¿ya te suscribiste? pues bien, muchísimas gracias, y hasta la próxima, que el Señor te bendizca, y recuerda, la vida de la mano de Dios, es fantástica, hasta la próxima, la vida de la mano, Gracias.